Filosofía de la Mente Filosofía de la Mente por William Bechtel 13.3. El problema de la intencionalidad 3.1. Introducción Un estado mental típico, por ejemplo una creencia, es generalmente sobre algo. Puedes creer, por ejemplo, que Hawái es un lugar hermoso, en cuyo caso tu creencia es sobre Hawái. Esta característica de ser sobre algo es lo que los filósofos llaman intencionalidad. Sin embargo, muchos filósofos consideran la intencionalidad como un rasgo que diferencia los estados mentales de otros fenómenos de la naturaleza. La aspiración de este capítulo es introducir el fenómeno de la intencionalidad y discutir por qué algunos filósofos lo han contemplado como si presentase un obstáculo para desarrollar explicaciones científicas de los fenómenos mentales. En el capítulo 4 volveremos sobre algunas estrategias que otros filósofos han propuesto para explicar la intencionalidad de una manera científicamente aceptable. Antes de minar algunos de los criterios más explícitos que se han ofrecido para identificar la intencionalidad de los estados mentales, podemos aislar la idea básica de que la intencionalidad se refiere a la capacidad de los estados o eventos mentales de ser sobre otros objetos o eventos. En la creencia sobre Hawái que se acaba de mencionar, Hawái y la belleza putativa de Hawái son objetos de tu creencia. Siguen siendo los objetos de tu creencia incluso si nunca has estado en Hawái y ahora estás muy lejos de esa tierra. Es relativamente fácil ver, al menos en términos generales, cómo se diferencia este rasgo de los estados mentales de muchos otros estados o eventos de la naturaleza. Los estados ordinarios del mundo, tales como una lámpara que está sobre una mesa, no son sobre nada. La lámpara puede ser afectada causalmente por otros objetos y puede causar cambios en otras entidades de la naturaleza, pero no tiene estados que sean sobre otras cosas en ningún sentido similar al modo en que la gente tiene creencias sobre diversos objetos. La capacidad de ser sobre otros estados es verdadera no solamente de las creencias, sino de toda una hueste de otras actividades mentales, tales como desear, temer, dudar, esperar, planear. Si esperas obtener la cátedra, entonces tu esperanza es sobre la cátedra. Mediante tus actividades mentales te conectas con otros estados de la naturaleza, pero no en ningún sentido lisa y llanamente causal. Así, puedes tener una creencia sobre un estado de cosas, por ejemplo, obtener una cátedra, que no está producida causalmente por ese estado de cosas, y puedes tener un deseo de un estado de cosas sin que ese deseo te conduzca a llevar a cabo ninguna acción para producirlo. Partiendo de la caracterización informal de la intencionalidad, varios filósofos han intentado desarrollar caracterizaciones más formales que sirvan también para mostrar lo que distingue a los fenómenos intencionales de los que no son intencionales. Dos de las más prominentes se deben al filósofo del siglo XIX, Franz Brentano, y más recientemente a Roderick Chilsholm. Dos de las más prominentes se deben al filósofo del siglo XIX.